Una mujer con discapacidad visual ayudada por su acompañante se sienta en un sillón. Mi nombre es Jessica Gutiérrez, yo soy de la provincia de Jujuy, de San Salvador de Jujuy. Tengo 34 años, perdí la vista a los 10 años por una retinopatía del prematuro. MUDEBA se creó más que nada como un grupo de mujeres con diferentes tipos de discapacidades. Eso fue lo primero y trabajamos más desde qué es la discapacidad, los derechos. Y ahí surgían situaciones que nos hacían estremecer un poco, desde decir, estamos cruzando la calle y a veces el yo te ayudo, yo te ayudo, se pasaba la mano. Y a veces una no quería decirlo porque cómo vas a reclamarle a alguien que todavía más te está ayudando, ¿no? Yo en un tiempo de mi vida tuve una relación, pero no sé, cuando estuve en MUDEBA es como que cuando hablábamos de violencias, llegó un momento que hablábamos de la violencia psicológica. Y me mató, porque eran todos los ejemplos que me venían sucediendo. Vivía situaciones horribles. Te dicen, ¿no? Vos tenés derecho a esto, tenés derecho a aquello. Y cuando vos vas a tu casa y no sucede, ¿no? Porque tu familia sigue creyendo que sos una niña eterna, sigue creyendo que puede decidir sobre tu ropa, sobre a dónde vas, dónde dejas de ir. O sea, es invalidada tu capacidad de elección. Es necesario seguir trabajando con las propias personas con discapacidad, que realmente entendamos que somos personas de derechos, somos mujeres que tenemos derechos. Hay que trabajar mucho eso y sobre todo que las familias lo entiendan. Creo que ese proceso de vos verte de otra manera y también de sentir que sí se puede, sobre todo, creo yo que crea otra identidad también a las personas con discapacidad. Si estamos juntas, si nos acompañamos, si nos informamos, es posible una vida sin violencias. Sobre fondo blanco, logo de Iniciativa Spotlight. Sobre fondo blanco, logo del Grupo de Referentes de la Sociedad Civil.